Hola mi linda gente, muy buenas tardes, espero en Dios que se encuentren bien hoy este día, que es un día muy bonito y que bueno, invitándolos aquí a un video más, a que sigan un video más, bienvenidos, los saludo con mucho cariño esta tarde, esperándolo en Dios que se encuentren muy bien y que hagan pasado un feliz día, porque bueno, pues ya estamos aquí de tarde, espero en Dios que se encuentren contentos y contentas, igual como yo estoy muy contenta este día, pues aquí me encuentro en el cuarto donde duerme mi hermana y bueno, pues estoy aquí este, queriendo ir a cambiar las, las, las sobre camas, porque amigas, este, alguien viene, alguien viene más a ocupar esta, no sé si me están mirando, este, alguien va a llegar aquí hoy este día, al ratito, este, va a llegar a dormir aquí, a esta cama, si Dios quiere y bueno, pues yo la estoy cambiando, porque está limpia, pero tiene un poquito de, de polvo, entonces, este, 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 este viaje de, de la personita que va a llegar aquí, con favor de Dios, este, fue de un, de un ratito a otro, este, porque, esto para nosotros fue una sorpresa, que viene, y bueno, pues vamos a estar aquí con mucho gusto, este, es un viaje de, pues se puede decir que es un viaje de emergencia, ahora no es un viaje de, me voy a poner para acá tantito, este, no la van a ver, es un, un viaje de, de un, una emergencia casi, este, este, no es que vengan a pasear, esta vez no es para pasear, este, pero, yo estoy muy, muy contenta, de tener, de tener a, a esta persona que va a llegar, que bueno, este, así como me agarró a vida sorpresa, te las quiero mostrar, se las voy a mostrar, si Dios quiere que nos dé la vida para mañana, y bueno, pues como va a llegar ya tardecito, ya no se las puedo mostrar hoy, porque va a llegar, este, ya, ya tardecito aquí, y bueno, pues yo ando aquí apurada, cambiándole, este, las, este, almohador, y hay que poner todo limpio, por eso está, yo aquí, este, esta cama, es siempre está tendida, pero, y limpia, pero es con polvito, entonces, para que no haya nada de tierra, nada, porque a veces dejo la ventana abierta para que entre, este, el, el aire, para que esté ventilado el, el cuarto, mira, ahorita mismo está moviéndose la cámara, porque está entrando aire por la, por la ventana, aquí está, sus biblias, porque la persona que va a venir, le encanta tener sus libros, y bueno, entonces, ya vamos aquí a curarle, muy contenta, muy contenta que estoy, porque, ay no, esas cosas, pues solamente Dios las hace, verdad, de, de, de volver a ver uno a las personas así, tan, tan de repente, que, que es como, pues no me lo esperaba, no me lo esperaba, porque Dios no tiene ni principio, ni fin, nosotros podemos decir, este, como, como nosotros podemos hacer decisiones, y podemos decir, esto se va a hacer así, esto se va a hacer acá, y Dios cambia las cosas en un rato, las cambia, y pone, este, mire, ya están las almohadas aquí, bien limpiecitas, y no sé si, si puedan ver, pero, ya está la cama lista, al ratito ya, le pongo su, su cobija, y mire, ya nada más falta aquí su, su cobija, y ya va a estar la cama aquí, para que mi, mi persona que estoy esperando aquí, se duerme muy, muy contenta, muy, muy feliz, y estoy más feliz yo, de que, primeramente Dios, este, la vuelva a ver prontito, y, y bueno, pues vamos a seguir, este, vamos a seguir mañana, por hoy estoy emocionada, y quiero compartir con ustedes mi felicidad, y vamos a seguir compartiendo con ustedes, este, mostrándoles, y también, bueno, para mañana, también vamos a ir para Luvianos, allá con mi cuñada Irma, que también llegó, y que también está allá, y este, estaba, ella regresó, tuvo 20 días allá en Estados Unidos, y ya regresó para atrás, y bueno, pues no he estado con ella, porque con eso de que ahora estoy con los pollitos, y ya mañana me voy para allá también con ella, nos vamos, y ya vamos a estar compartiendo allá con ella, y bueno, entonces, nos siguen, y vamos a estar para allá, ya atendí la cama, ya quedó, y este, ya más solita traigo la cobija, y ya está lista aquí, bueno, seguimos con más, mi gente, bueno, mi gente, pues ya me bajé del cuarto, ahora estoy acá abajo, ya acabé con la, con la cama, y bueno, que creen, este, me llegó visita, les voy a contar algo, pues, ya tengo salón de belleza, y aquí en la pileta del agua, este, ah, es que hay una amiguita que me ha pedido que le muestre la pintura de pelo, este, que yo uso, ¿verdad? y yo todavía no la encuentro, pero aquí me llegó ya mi prima, mi sobrina política, Mari, que ahorita se las voy a mostrar, yo a ella le pinto el pelo, a Mari, entonces, ella también usa la misma pintura que yo, y ahorita se la quiero mostrar a la amiga, que siempre me ha dicho que, que le muestre la pintura natural que usamos, y este, yo uso esta, yo me pinto el pelo cada mes, cada dos meses, porque no es por fachada, pero todavía no me salen muchas canas, mis chulas, todavía no, me salen muy poquitas, miren, ahorita ya llevo más, ya llevo tres semanas, y todavía no tengo el camino aquí blanco, entonces mis canas son bien poquitas que me salen aquí, una que otra, y aquí en este cachito es donde me salen un poquito más, pero como no me gustan, y bueno, ahorita me puse mi ropita ya viejita, la que uso para, para eso, para pintar, y bueno amiguita, pues aquí te va, ahí me quito yo, pero es, a ver si la puedes ver bien, esta es la, la pintura, este, natural que usamos nosotras, este, mi amiguita también, este, tuvo cáncer de seno, y gracias a Dios, pues estaba en el uno, y ella pudo regresar eso, y gracias a Dios, y entonces, no ustedes platiquen, no se preocupen, y aquí, yo estoy hablando más fuerte que ustedes, y mira, aquí está de este lado, para, esto es para mi amiguita, ay disculpen las uñas que no las tengo pintadas, espero que estés mirando bien, bien, el, el, esta pintura es muy buena, aquí, cuesta, cuánto cuesta Mari, perdón que te interrumpa, este, yo la he comprado en ciento, a noventa y cinco, noventa y cinco, sí, en luvianos están ciento cincuenta, yo también las he encontrado, a veces más baratas, y a veces las tengo que comprar a cien cincuenta, y tengo días que, que no la encuentro, yo no la he encontrado, y entonces, pues ahorita, voy a pintar el pelo a Mari, y llegó ahoritita, acaba de llegar mi prima, y voy a pintarle el pelo a doña Trini también, a la mamá de, de, mi prima, entonces, a ver, vamos, y ya, tengo preparado, este, aquí, ahorita voy a poner los guantes, a ver Mari, ven, a Mari le voy a cortar el pelo también ahorita, y entonces, este, aquí, ya se condució en un salón de belleza ahorita, ella es Mari, este, la esposa de mi sobrino, el, el que es, este, delegado aquí en, en Mejucos, y entonces, este, él es mi sobrino, hijo de una prima hermana mía, pero él dice que somos primas, que somos primos, ¿verdad? Me dice prima, y yo no soy su tía, saluda Mari a todas mis amigas, entonces, este, pues mi amiguita aquí, que yo quiero mucho, porque la conozco desde que se la llevó mi sobrino, y estuvimos viviendo juntas allá en Dallas, muy cercas, ¿verdad? No en la misma casa, pero convivimos mucho tiempo de estar juntas allá, y entonces, este, pues yo la quiero mucho a ella, porque cuando estuvo conmigo en las malas también, y este, entonces, pues aquí vamos a estar, otra vez, ahora en las buenas, también se puede estar juntas, ¿verdad que sí, Mari? Sí, también, ya te quedé mucho. Sí, y ahora, pues yo soy su estilista de ella, porque estos me quedan bien apretados, ¿verdad? Estos guantes, ¿ve? ¿La pintura traía guantes? Sí. Voy a quitarle esas. Las cajas traen. Las cajas traen, ¿verdad? Sí. Ya tengo la pintura preparada, ahora deja por ver, siéntate Mari, aquí, siéntate, a ver, así para acá tantito, porque te voy a poner vaselina, ¿por qué? Para, para, este, que no se te pinte. No se pende la piel. Ajá, este, ustedes a Mari ya la han visto, ya ella, este, ha salido conmigo muy poco en los videos, pero ha salido, ¿verdad, Mari? Sí. Este, ella también estuvo malita, pero gracias a Dios que ya la sanó, ella no llegó a las quimios ni nada, igual que yo, gracias a Dios, que Dios me libró de esas quimios, que ahorita mi otra amiga Mari está sufriendo mucho pasando por esas, este, cosas tan feas de las quimios. Gracias a Dios, mi amiguita, como ella tenía la experiencia de una prima mía, que se nos fue, ¿verdad, Mari? Ajá. Y entonces Mari, con primero que sintió su bolita, ella se puso lista. Ella no dejó pasar el tiempo, este, corrió a médico y pues rápidamente le detectaron que sí, ¿verdad, Mari? Sí. Que era, que era cáncer también. Entonces, por eso nos ponemos estas pinturas que son de naturales, por el mismo de la enfermedad. Este, no podemos, este, usar de las, estas que tienen amoníaco, ¿cómo se llama? Si esta es natural, no tiene ese amoníaco. Amoníaco. Esa cosa. Esa cosa. Y este, y aquí está mi prima Erdoza que vino también. Aquí está. Vino, vamos a estar comiendo pozole reventado. Este, porque se coció a los ocho días casi. No, es que lo traje y lo puse en el refri, prima. Lo puse en el refri y entonces apenas se lo puse a terminar de coser porque quedaría con la leña. No se terminó de coser y pues no le puse sal para que, a mí me gusta así, para que se reventara bien. Y este, y ahorita estoy mirando a unas, este, pollo, no se puede comer. ¿Qué cosa trae el pollo? Me gran. Y bueno amiguitas, mi pollita se salvó, mi pollita se salvó, no se murió, gracias a Dios. No trajites una pinta, pero es que la del salón tiene que tener todo, ¿verdad? No, 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 no le vamos a pagar. Está allá arriba la pinza. Tengo que ir por ella. Bueno, ahorita vamos a seguir. No, eso no sirve. Me voy por aquí. ¿Crees? Vuelvo, vuelvo ahorita. Sí, así como le pulga. Vamos a ver, vamos a ver si sé pintar el pelo o no sé pintarlo. Vamos a ver cómo le queda. A Mari le gustan mis pintados de pelo. Pero sabes que Mari, este, te vas a hacer más para acá, para yo tener el este aquí, voy a acercar. Bueno, pues vamos a ver si le puedo pintar el pelo a Mari o no. Ustedes van a saber si se pinta el pelo o no. A Mari le gusta, ¿verdad? Sí. Como te pinta el pelo. Pues yo lo pinto con una brochita, así. A ver si me voy a poner el pelo. Y luego va a ir doña Trini, ahorita va a ver. Pues así que mientras estoy esperando mi visita, que les dije que iba a ser una sorpresa para ustedes, porque yo sí ya sé quién viene, pero para ustedes no, pero ahí lo van a ver. Sí fue sorpresa porque pues no sabía que, que venía, pero este, y ahorita ya la, ya viene de, por el camino. Y bueno, ¿te pintó para allá? No. Este... Ya las siete son... Ay, mana, píjate. Hola estamos con doña Trini, miren, pues ya quedó Mari, ya le pusieron su bolsita de plástico, para el calor. Ya, ya hacemos esto haciendo, ya tarde, ya estábamos como de oscurito. Mi prima está preparando el, el, la otra pintura para, para doña Trini, para yo ya no quitarme los, los guantes. Sí. Eso es porque tengo una caja de guantes, de plástico, pero que creen, me quedan chiquitos, y necesito, Necesito tener talco, ¿verdad? Talco para que no es vane. Ya la batiste bien, bien, bien. ¿Ya, mi chula? Ahora va a estar para que puedas pintar. Yo sí, ¿verdad? ¿Cuál es la ocija? ¿Cómo se dice? Para poder enjugar el pelo ahí. ¿Quién me le pone vaselina? Ah, yo trae la vaselina que tengo en el Salón de Belleza. Tiene muchas cejas. Más y me va a poquita a mí. ¿Verdad? Aquí está la que la traviecita a mí. No, mi hija no atraviesa. Es muy amorosa. Me voy a traer los saludos. Para otro video voy a traer. Es que quería traerlos porque una muchacha que cumple el 10, no sé, de febrero y otra que cumplía el 30. El 30 ya se pasó. Eso sí, le mandamos saludos, ¿no? A la muchacha que cumplió el día 30. Yo le mandé saludos a la que cumplió el día 30. Y este... Pues sí, luego ahí les vamos a mandar saludos. La verdad, les digo una cosa, este... Les digo una cosa que desde que se fue mi hermana, mi hermana mayor y mi hermana acá ya... A ver si mira medio oscuro. Sí, ya no se mira igual. Este... No me he pasado sola. De verdad, hizo Dios como una... Algo bien bonito que hizo Dios porque, ¿verdad? Para ella me ha ayudado mucho. Ha estado aquí conmigo. Y para allá con Lena y que para allá y que para acá ayer tuve a Lena aquí de visita. Este... De carrerita, nada más vino a mandar y se regresaron, pero... Y yo fui a otra casa a dejar algo y... Pues si no, yo me voy. Y yo que estás solita. Oye, que... Como ser hoy en la mañana, pues nos fuimos por allá con Lena, el otro día también. Ella estaba comprando un molino por allá en el Tamirano y bueno. ¿Ya no lo sirve el que tenía? No, ya no sirve este molino. La cosa es de que no estamos solas, aquí andamos. Aquí estamos en equipo. Y ya mañana me reúno con mi cuñada Irma para allá para Luvianos y bueno. Entonces es que encuentro este que no estoy solas. Aquí entró aquí. Bueno, pues ya si se ve al ratito les mostramos cómo quedaron las que le estamos pintando el pelo aquí. Sí, y contenta de estar aquí. ¡Ah, qué señor! ¡Y ahora cómo? Bueno, mis amigas, pues miren cómo le quedó su pelo. Bien pintadito, ¿verdad, Mari? Y también se lo corté, le hice su desfil así y nada más que lo tiene bien chino su pelo. Y miren, no lo quiso ella tan cortito, pero le corté un cacho así de grande porque ya casi le llegaba hasta abajo. Mari tiene su pelo bien chino, como dicen en otros países, bien crespo, bien, ¿cómo dicen en Honduras? Bien colocho, le dicen colocho al pelo chino. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, sí me gustó. A ver, mírate que no se te pintó nada, nada, te quedó muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues diles adiós ahí a mis amigas que ya terminamos, estamos ya en lo oscuro y ya en la noche y ya se va a ir Mari y ahorita voy a seguir con doña Trini porque ya le pintamos el pelo. Mira, ya se lo está jugando ella. bueno, bueno, seguimos, ya terminamos de pintar el pelo, ya quedaron las pintadas del pelo, ya Mari se fue y bueno, les invité un cafecito, dice Emile que ella no los había saludado, que... Ah, sí, cierto, es que no me acordaba que estaba grabando, pues espero, chicas y chicas, espero que estén bien, espero que les guste este nuevo video aquí con mi tía y espero que le den like y se suscriban, es que se me olvidó también traer los saludos para todos ustedes. A ver, te voy a hacer una pregunta, ellos, este, las muchachas están diciendo que por qué no te haces tú un canal? Porque todavía no me pueden dejar solamente con el teléfono de mi mamá. Porque estás chiquita. Pero también, más aparte, no sé cómo pueden, no pueden hacer como los cortes así como usted, pero ya que no esté más grandecita y cuando tenga los dos ya voy a poder hacer mi canal, dice mi mamá, que cuando tenga los dos ya me van a ver viendo en los canales. Yo voy a enseñar porque yo ya lo puedo hacer. Yo eso de, de, lo demás yo te voy a enseñar. Lo que yo no sé es bajar, hacer el canal. Pues eso te lo tienen alguien que hacer y lo más complicado es cuando hacen, este, ¿cómo dicen ellos? Cuando, para registrarse para el PIN. Eso para mí es muy difícil. Es muy difícil porque esta muchacha Tania todavía sigue esperando su, su PIN. Ya le quitaron los, los, estos, comerciales. Miro yo que ya no le salen los comerciales porque no ha llegado el, el PIN que le dicen. Entonces, eso sí es un poquito complicado. Ahí sí yo no puedo darles lo que yo no puedo enseñarles. Yo les doy toda mi ayuda pero ahí sí ya no sé. Pero van a ver que Mili en el futuro va a ser una bloguera muy, muy, este, buena, ¿verdad? Porque le gusta eso. ¿Y a ti, mijo? Pues vamos a hacer un canal, no sé, para tenerlo. Se va a dar un canal. Dilo ya a la cámara, a ver. Vamos a hacer un canal así de, así de, pasión. Pero se pueden acompañar con Mili los dos. Es que también. Y hacer videos para niños. Ajá, bueno, también los que yo, yo les quería decir algo, bueno, espero que les guste, que también podemos hacer como un 24 horas en un lugar, como 24 horas jugando a las escondidas, podemos hacer cualquier cosa para que también los niños que ven estos videos, como los que están en los hospitales, les guste, pues un fuerte abrazo para todos los que están en los hospitales, un fuerte abrazo, los quiero mucho, espero que se mejoren, poco a poco. Y yo, yo me voy a hacer un canal de paseos como ir a la cascada, así, así de la naturaleza. Tú quieres como aventuras, así, ¿verdad? Como aventuras de cosas así, ¿verdad? Sí. Como un canal de aventuras, ¿no? Ah, ok. Para que a mí voy a sacar videos así como en la casa, o así. Hay que entender un poquito de todo. Ajá. ¿Tú sí les saludaste hace rato a ellos? No, tampoco, disculpen que no les saludamos. Ni yo les saludé porque yo no estaba aquí. Ah, tú estabas de arriba jugando, ¿eh? Bueno, la cama están chicos y chicos. Bueno, pues yo les quiero decir algo. Estoy viendo que muchas personas ya quieren que yo también pues me haga mi blog, pero hay algunos de ustedes que no comentan si están felices porque les mando los saludos porque apenas me mandaron un comentario de una muchacha. No sé cómo se llamaba, pero dice que cuando fuimos a Tejupilco que le mandé un montón de saludos a los que estaban enfermos, fue cuando mandó un comentario que ella se sentía mejor porque a ella su hermana se le había ido en los brazos. Bueno, pues leí todo este comentario, estaba muy largo, fue muy triste, casi me hacía llorar, pero bueno, ella estuvo muy bonito, pues espero que se mejoren, se recuperen porque yo ya sé lo feo que se siente cuando se te va una persona. Ay, mi niña, mi amor. Porque ya se me fue mi abuelito y mi tío y un hermanito. Ay, mi niña, no. Mi madre. Mi niña, muy sentimental. no llores. Bueno, no te voy a decir que no llores, sí, porque es que eso de atrancarle a alguien que no llore tampoco no es bueno. Es mejor dejarlos, ¿verdad? Porque es su sentimiento de ella. Oh, entonces, ¿tú recuerdas tu hermanito también? Sí, mi reina. Yo no lo conocí, pero yo quería conocerlo. ¿No te dejaron verlo? Tal vez no nacía, pero ella siempre como me ve así, pero igual, pues hoy está fecha. Pues ya me veía. Pero el bebé nació ya muertito, ¿verdad? Me siento también triste porque apenas se me fue a mi tío. Sí, mi reina. Y también, no, apenas también no ya tiene como dos años, casi los tres, que también se me fue mi abuelito. Sí, pues es muy triste, pues mira, pues también a mí se nos van a ustedes queridos y así hay mucha gente ahí. Dijimos, mira que, también me estaba platicando una señora que su papá se le acaba de morir y también fue eso del cáncer y fue muy difícil para ella también. Así lo mismo también para nosotros es muy difícil. personas, pues han de decir, no, pues esa persona está bien, pero pues cada uno sabemos lo que vivemos, lo que sentimos, lo que sufrimos y pues así, todo el mundo. Unos de una cosa y otros de otra, pero ahí vamos, echándole ganas para salir adelante. Así es la vida. A mí, a mi abuelito se me fue porque se cayó a las escaleras y se la vio acá atrás de esa cabeza y de seguro le entró a alguien y se me fue. se me fue y a mi tío porque también estaba enfermo, muy enfermo. Sí, ahí está con Diosito ya descantando también y eso es lo que... Y a mi hermano, pues yo lo extraño mucho, yo sé que se siente bien feo. Ajá. Ay, mami, pues aquí estamos tomándonos un cafecito, aunque ya no se siente tan fresco, pero será por el cafecito que haces? Por el café porque está caliente. Sí. Está caliente, pero está muy rico. Ya estamos en la cocina ya de noche. Miren lo bonito que se siente estar aquí tomando. Porque este café yo me lo tomo a esta hora, pero solita allá arriba en la terraza. Mirándola. pero así sabe no es bueno, el equipo. Claro. acá en la terraza. Acá, doña Trini no se ve, se quedó allá atrasito porque todavía tiene el pelo mojado y no quiso salir. Pero ya quedó con su pelo pintado, ¿verdad que sí? mientras dice que ya por los canos pues como que le bajan no sé, pero hay personas que sí cantan azúcar. Así que para el otro video sí va a salir. Entonces sí, ya la van a ver presentable a la doña. Con el pelo pintado. Pues bueno, si yo me doy licencia ya mañana estaremos por allá con mi cuñada. Ya me da la sorpresa. Hola mi gente, muy buenas tardes. Seguimos aquí continuando con el video de Jujos. Bueno, pues ahora como saben estoy aquí en la casa con mi cuñada aquí en Lubianos y bueno, entonces como les estaba enseñando allá que iba a recibir una visita que ya me avisó cuando ya venía volando porque ya venía casi en camino y entonces para mí fue algo bien pues bien grande ¿verdad? Como les dije que estaba allá preparando donde se iba a dormir y todo. Yo sé que es una persona que ustedes conocen mucho y después bueno, me bajé a pintar el pelo a las muchachas y ya el otro día salimos corriendo para acá. O sea, ayer que salimos corriendo en la mañana y ya no tuve tiempo de grabar mostrarles allá a la personita que llegó y ya no se las pude mostrar y fuimos a hacer un andado de jupilco y ayer pues me enfermé de verdad me enfermé no sé se me bajó la presión y fue un sueño que me dio que no podía con él y bueno pero ya estamos aquí y ahorita se las voy a mostrar ahorita va a salir aquí la tengo escondidita bueno salimos y es la sorpresa que les tenía hola mi gente ¿cómo están? miren qué sorpresa les di a mis hermanas así me voy a dar la sorpresa a Cristo cuando él venga ¿verdad que sí? es que no esté listo pero venido se va a quedar le di la sorpresa a mi hermana ya que venía que me venía a verlas que no es todo tan rápido que ni yo no me lo esperaba así tan rápido que a unos de los hijos ya ni les dije tampoco que me venía que me venía para acá y aquí estoy bien feliz contenta con la cuñada y con mi hermana otra vez juntas no me lo esperaba mi hermana hermosa no me lo esperaba nunca sea uno se despide y dice ¿qué sabe? va a pasar un año dos años que ahora sí la puedo abrazar no, no, no de verdad y eso es algo hermoso para mí estar aquí me falta acá ya no sé si vaya a poder venir o no sé sí, ya se puede venir falta ella también ni le dije a ella no le dije ni le hablé nomás ya fue de rápido y a mi cuñada pues aquí estamos está bonito ahorita por acá también bien fresco todavía está bien fresco la mañana venía como frío me puse a algo porque sentía como frío verdad y pues aquí vamos a estar unos días ahí les vamos a estar pasando en la misma nación sí, aquí vamos a estar porque no es que vienen por muy pocos días más pero vamos a estar aquí juntas como quiera eso es lo que lo bonito porque de verdad no me lo esperaba hermana que regresaras tan rápido ni yo tampoco ni yo tenía así si él dejó un papel pendiente aquí que tenía que tomar y pues eso vino también y a vernos también verdad ajá y dije no pues me voy mi esposo sí pues sí va le dijo una hija dice pues no por tantos días ama no la quieren dejar por muchos días no por tantos días dice le voy a dar tantos dice ok lo que ustedes la cosa es que me dejen ir para estar allá pues allá se aburre uno estar allá y ahorita te escapaste unos días de friazón que está haciendo también allá en Georgia mucho sí estaba bien frío en Georgia ahorita en los días y pues estoy contenta ya me están dando ganas de venirme a vivir para acá no más que el esposo no me quieres seguir y los hijos cuando te dejan la hermana ya que están allá este pues yo no sé me gusta aquí más que ya es ahorita fuimos a la iglesia nos gozamos con la palabra y y como decía un hijo mío es la mera verdad la palabra de Dios es es verdad lo que se habla ahí que nos preparemos porque si no nos preparamos hay peligro para nuestra alma y entonces hay que prepararnos para estar listos cuando Él venga como yo ahorita me listé rápido ya ni ni encontraba qué ropa agarrarme ya estaba así bien nerviosa una maletita más chiquita y esa fue la que me traje y la cosa que a nosotros no nos va a avisar Dios verdad hermana cuando venga pues por ejemplo hasta decir a ti y ahí prepararnos con tiempo no Dios no nos va no nos va a avisar por eso Él está avisando desde ahorita que Él viene que Él viene pero no nos va a decir ahí voy ya alístense alístense pida mi perdón por lo que son no puede ganar la sorpresa no o sea la sorpresa que ustedes van a escuchar un un sonido de una trompeta que va a sonar y entonces vamos a escuchar todos porque es que todos vamos a escuchar y vamos a ser levantados todo que esté prevenido listo esperando y nos vamos eso sí todas las porque había diez vírgenes ¿verdad? unas eran prudentes y otras incesactas y las de esas se quedaron así también tenemos que ser nosotros prudentes para no quedarnos para no quedarnos lámparas aquí estamos gente aquí estamos ahorita vamos a ir a comer porque es domingo vamos a ir por ahí a dar la vueltecita vamos a seguir más con ustedes aquí ahorita que Dios les bendiga mucho gusto volverlos a saludar a través de este canal y sigan apoyando al canal el canal de Guita y el de Calla también se les agradece bastante ¿verdad? que sigan apoyando ¿verdad? este es una grande bendición esa y solamente Dios es el que hace todo esto ¿verdad? que sí pues que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde y vamos a seguir un poquito más y vamos a estar allá comiendo vamos a ir al chino según aquí también hay chino no más allá nomás que no vemos los chinos puro mexicanos pero bueno la comida así se parece casi igual no a mí me han gustado más esto porque ellos te ponen a mí me gusta más ya esta pasta que están haciendo aquí estos mexicanos porque como que está más rica que la de ella y la hacen en el momento cuando tú la ordenas el otro día yo fui por mi nuera y no quise ya comerse comida china porque no allá ya la tienen en el buffet ya la tienen hecha ellos aquí la preparan le sacan su platillo también calientita y pues está bien sabrosa tú la queres con bistec y pollo te lo bistec o camarón y está bien rico a mí me gusta bastante esta pasta y vamos a comer la pasta si yo me lo permito porque de la otra vez estabas quieto y fuimos no es que estaba cerrada o no fuimos oh sí estaba cerrada sí bueno pues ahí vamos a seguir un ratito más con ustedes hablando seguimos estamos muy contentas muy alegres muy alegres que estamos bueno pues seguimos seguimos se llegó la hora de irnos a comer comidita porque no hemos comido estamos con un desayuno nada más nos vamos en el carro de Ima ¿verdad? ajá increíble que mi chila esté respirando aquí en Luvianos para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible ojalá que que así pase siempre que no vayas y no regreses otra vez pues sí les voy a dar sorpresas para ver qué les encuentro haciendo sí a mí cuando me habló Carmen mi cuñado y dice ¿sabías que tu hermana va para allá? le dije ¿cómo? dice sí ya va para allá y ya fue que después hablé contigo pero ya estabas en el aeropuerto ¿verdad que sí? cuando hablamos ajá ni te hablé ni tú ni te han ponido a hablar no pues usted dijo si no es por él que me habló que ya venías pues tiene llave le echa llave pues fue de adiós que viniera sí gracias y ahora sí también si Dios nos da la licencia ahorita en un ratito estaríamos comiendo la comidita que querías que no nos fue posible la otra vez y nos vamos para allá ahora y voy a venir a comer mangos ay sí hermana voy a venir mucho mango para la calor la cosa que la calor sí eso sí porque está muy hermosa hay que darle al calor con todo porque sí hace mucho calor pues toma agua con limón para no sí pero suerte suerte pues para dormir ya sabes que no se siente calor en los cuartos entonces la de la toreada es no y sabes que voy a hacer porque me recuerdo como estaba como de 10 años yo creo cuando iba a ver a mi abuelita la bisabuela la mamá de mi abuelita ajá y subía como ellas tenían vueltas de mango ajá con mi abuelita voy a dar dinero esa bisabuela mainés porque tenía mucho terreno nés le decíamos manés ajá y me recuerdo yo que siempre ella decía dice esta niña ya está creciendo dice a ver qué hace mi hijo le decía a mi papá a mi hijo o no le decían a su nieto a ver qué hace mi hijo a ver si no sale corajudo que se vaya a nojar con sus novios y comíamos mangos hermanas y luego el agua lo bonito estaba los canalitos de agua que tenías que tenías y llegaba el agua a la raíz del mango había mango naranjas agrias y subí después de que me fui para Estados Unidos le dije a mi tía tía yo quiero que vayamos allá al rancho ese donde mi abuela mi abuelita está bien mija está bien y nos fuimos caminando pero ella te llevó a la otra huerta o te llevó a la antigua a la antigua a la que fue no fuimos a las dos parece a la de mi tío Antonio que era su hijo pero también era de la abuela esa huerta era de ella de la abuela las dos nada más que se repartieron mi abuelo fue el que le repartió todas las propiedades a ellos y tu bisabuelo mi abuelo él le dio por chiquito toda una huerta entera toda una huerta entera una propiedad de árboles al más chiquito que fue el tintoño y que ese señor nunca tuvo hijos ni nada se le quedaron a los hermanos pues es que que mi abuela nunca le aceptaba ninguna novia tú sabías que que la hija de tu hijada tu hijada Petra que la hija de Paula la prima de nosotros la hija de ella este le ella le puso Inés a su hija que vendría siendo esa niña de mi abuela a ver Paula nieta Petra bisnieta y la hija de 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 Petra viene siendo tatarañeta y ahora la que nació de la tatarañeta y le puso Inés ay tú ya que vendrán a la siña ni tatarañeta verdad quién sabe esta tatarañeta pero bueno vamos a cruzar aquí a a saludar a Ima hola Ima saludos a todas las amigas un saludo mira que guapa está Ima con su moña me vas a chilear mire guapísima la familia López guapísima qué bonito vestido se puso para ir a la iglesia y todo gracias y ahora vamos bien contentas que vamos a comer nosotros nos este cómo se dice nos consentimos ajá sí nos consentimos a comer bueno pues vamos entonces vamos a subir a tocar ahora estamos a manejar ahora yo voy a hacer vamos a escuchar como yo no ando muy bien de de mi salud bueno vamos a subirnos ahorita nos vemos allá mis chulas amigas amigos ya vamos aquí miren compartiéndoles que vamos ya con una subida como si vamos para el cielo pero mira está bonito aquí aquí es donde está el restaurante este cerrado cerrado está cerrado no sí parece que sí no sabemos sí está cerrado ay no esto ya es mucha de malas no pero entonces no hay gente no sé están ahí no hay preguntas así no hay gente tío a mis lindas que creen pues nos falló allá al restaurante ha cerrado el chino ahora nos vivimos aquí aquí estuvimos con lena con mi hermana acá ya hace pues que todo tiene el mes y vamos a entrar aquí a comer ahí están las las motos que reparten la comida pero como no tenemos este vamos a ver qué nos comemos aquí me vine aquí a comprar una recarga para mí para tener internet para subir este vídeo espero ni siquiera saqué lo de la recarga porque está bien cara las recargas de internet que compraste encima la recarga estaba diciendo que a ver si saco para la recarga ya venimos ahora acá por las calles de luvianos y ya vinimos a comprar algo con esta chila que no lo veo aquí está mi chila de ropa y vamos a ir a comprar otra cosita más de aquí vamos mi linda gente nos vemos en el próximo vídeo aquí nos fuimos a comer aquí regresamos y pasamos a hacer otros mandados a comprar medicinas y comprar internet y bueno como dice mela como dice mela palomitas chiquititas aquí los dejamos amigas amigos que estén bien tenemos con mucha fruta a ver ya viene pegando los rayos del sol bueno nos vemos para el próximo seguimos con ustedes seguimos yo les bendiga y venimos cargadas